Una información que ya está publicada en diferentes medios, de la renuncia del ingeniero Manuel Estrella y la renuncia de Ramón Hipólito Mejía de la Comisión de Manejo de Selecciones Nacionales en la Federación Dominicana de Fútbol. Estas cartas que han llegado hasta nuestra redacción hablan de que definitivamente lo que se buscaba con esa comisión no se ha logrado al interno de la Federación. Estas cartas hablan de que definitivamente no ha podido accionar una comisión cuyo desempeño ha sido cuestionado en diferentes redes sociales porque si hay una comisión nacional para manejo de selecciones la gente se pregunta qué están haciendo. Sobre todo cuando en enero del año pasado se hizo el anuncio de esta comisión se presentó allí a Manuel Corripio, obviamente al ingeniero Manuel Estrella, obviamente Ramón Hipólito Mejía y otras personas que integran Vincent Levorloch, el propio Rubén García, presidente de la Federación, que integran la comisión para el manejo de selecciones nacionales de fútbol. Pero, como dicen estas cartas, en ambas, ya vieron ustedes la del ingeniero Estrella, también ahora la de Ramón Hipólito Mejía, las cosas no se han manejado como se esperaban. De hecho, esto nos puso a soñar, entendíamos nosotros que una comisión de capital público-privado iba ya a despegar el fútbol a los más altos niveles porque se estaba involucrando el empresario, los empresarios se estaban involucrando con recursos propios a despegar el fútbol, pero ahora con estas renuncias nos ponemos a pensar que las cosas vuelven a tomar un camino que es decepcionante para nosotros. Gracias, Frank. Yo veo que hace días, que tienen 20 de julio la fecha. Sí, las cartas fueron entregadas a la Federación hace rato, pero a lo público se conoce apenas ahora. Bueno, muchas gracias, Frank Camilo. Contigo despedimos. Hasta mañana. Y acuérdense que el Mundial va por aquí. CDN Deportes, el Mundial. Llevo a los sextos, sí, señor. Ahí no va a haber... ¿Tú entiendes? La gente estuvo buscando anoche. Me tenían loco, por eso quedó el comentario, porque me llamó no sé cuánta gente para preguntarme ¿Por qué el juego no está en el canal? Pregúntenle a la Federación.